como haciéndole un muro hay a papá de él, hágalo esa es la misión había otro ahí allá estaba otro era mechudo el que dice la garza pero mire la garza es la historia del en vivo que es el palo de azucarón que es la garza donde el papá traía y el marito estaba sentado y se lo llevó la poza era desde allá hasta por allá era más grande esta poza si es de que me acuerdo yo que tenía como 8 años pero más que allá era un pedrero no nos tirábamos nosotros porque todo el mundo ese palo si lo logré ver yo no me acuerdo, lo he visto yo pero si estaba cuando yo venía aquí cuando yo venía de pequeño cuando tenía como 8 años yo me acuerdo de esto hay un montón de palos de mango todavía se pueden rescatar antes de que se les vaya a llevar no, si a Chugar tiene una mision no trae un montón de palazones de mango hay algo así para que no el ABS para que no caiga lo rellene ya salvado el señor que vive ahí el de control hermano de la IEM es el que vivía aquí pero eso se llama la poja chilieta porque él así le decían de acá chilieta también ah, por eso es que se llama así él sembró estos palos dijo mi papá ah, ¿a dónde tenía la casa él? él tenía la casa en el murrito ese el Tunaoca Tocho el papá de la Inesita vivía allá entonces cuando el ingeniero repartió las tierras es que lo movieron ya ellos que estaban acá cuando el ingeniero no es que cuando repartió las tierras cuando él ya ya decidió moverse la gente que estaba dentro de la pues sí de los terrenos y por eso le regaló allá exactamente para que dejaran el potrero libre digamos o sea que la gente antes venía y hacía una que iba a hacer una casita aquí la hacía la hacía cualquiera se metía a hacer podemos venir a hacer nosotros también las casas ah, sí, hombre sí procura construir una que hay unos cien mil dólares por favor ¿cuánto? porque como aquí vamos a vivir siempre ah, me va a dejar bien jodido ahí vivía don Julio y mi hermano don Julio que trabaja aquí cabalito ahí ah, don Julio el señor y luego los movió el ingeniero para allá la mamá de la garza vivía allá donde está que el mal de mango el pal de mango ajá los movieron para allá o sea que en ese tiempo estaban bien arrinconados para salir de todos esos lados les costaba sí es que como era antes ¿y la llorona por qué le trabaron la llorona a la esposa? no sabe pues no, es que no, no sé que no ve como escurren las paredes es que a mí me han contado ¿por qué sabe llorona ahí? ¿ah? porque supuestamente se ahogó una niña y por eso es que le trabamos a Coco le va yendo no, es todo lo mismo como de arriba de la llorona se ha visto el agua por eso es que se le va mire, ¿por qué no buscamos un lugar específico y le ponemos algo como un apodo pero que nosotros mismos lo autizamos ah, que ahora que tenemos que nosotros pongamos por ejemplo esta es la posa la Yancy ajá ahí arriba pero esa posa desapareció porque ya no es posa ya ajá, playo y ahora podemos buscar como un lugar y ponerlo como autizarlo como si por ejemplo le queremos cambiar este nombre por ejemplo la posa de la plaga vaya ya está reconocido ya está en la vida pero entre nosotros y le podemos cambiar el nombre y al transcurso de los años la gente se acostumbrada a decirle si, se acostumbran por ejemplo que por ejemplo Pay vieron y a la posa va y en lugar de decir la familia voy a la posa de Chile te diga voy a la posa de la plaga por ejemplo entonces va a ir quedando y va quedando y va quedando ajá pero queda acuérdese que la gente vieja va muriendo así como vos y van quedando los hijos si los hijos se acostumbran a la posa porque ellos no van a saber quién es chilietes Pay si sabe porque es viejo vos no sabés entonces tus hijos van a saber quién era la plaga no van a saber quién es chilietes entonces poco a poco se van cambiando la posa del motor ya le quedó así porque le pusieron esa posa así le podemos cambiar nombre la posa del ex motor cuando venga algunos nietos así nosotros estamos ya viejos y nos venga a preguntar y por qué se llama la posa la plaga es que unos bichos todos jugados le pusieron la plaga y a uno ya empieza a contar la historia de cómo fue y así así como porque eran unos bichos todos llenos de garrapatas entonces andamos una plaga garrapatoso eso es como cuando uno va a darle un tiro a los suscriptores y le preguntan a uno por qué le dicen el puente mantenido ay que ese tiene el nombre propio pero le podemos poner el nombre propio a todo ajá ajá bueno no también eso sí los que buscaron aquí de los que no alcanzaron ya fíjate que están retoñados entre lagos cuáles los de iguano de el perniguillo los que aparecen al iguano ahí está un montón de retoño a dónde sembraron en el puente ah en el puente ah no hombre cuando lo metieron se pegó es que el chugar tiene mano de sembrador me gusta sembrar porque como ahorita digo Pepe este palo lo sembró tal y tal persona en un futuro cuando estoy viejito este palo sembraó chugar a poco ya sembrado palo es chugar y por qué no sembrado una cañera por aquí aunque sea una tarea de cañera y le das honor a tu nombre pero caña rica es una buena tierra de la pinder de la de la de la de la de la de la vaya papá que ahí invierno y verano vas a tener caña mira ajá si papá chugar dice que la van a llevar ¿ah? ¿sabes lo que sí? ¿sabes lo que va a ser trapiche? dice mi papá que cuando el señor andaba sembrando los palos chiquitillitos dice que le decía a la gente que estaba loco de mango que estaba loco que ni los iba a lograr él y dice que les dijo al no me importa que yo no los logres pero van a ver generaciones que se van a lucrar de él o sea que todos estos palos de mango él sembró y había un mapa había un mapa el río había un palo ahí también donde estaba un papapaya como que eran papaya que se llama papaya así son los grandes animales ¿sabes lo que sí sería bueno también para sembrar? sí hay que sembrar son los palos de limones sembrar un montonazo de palos de limones porque en limón solo hay uno que está acá por acá el problema es pues sí que se sembraran y que no necesitarán cuido bueno que algunos nacen así los limones los limones son así agradecidos porque siempre siembra milpa entonces siempre tienen agua en verano y se le pasa al limón en guatemala en guatemala ¿dónde yo estaba? usted está a su lado para trasplantar no lo estoy pasando en guatemala se hay varios varios ¿sabes lo que se va y lo sembran por la casa? también y si se me seca ahorita ustedes no sembran nada ¿eh? y si se me seca ahorita yo digo que yo en un pedacito metela ahí para que se me seca está aguando a trasplantar porque ahí se van a pegar muy juntos yo le pego otra yema y se va a hacer y al chiquito y si lo arranca ahorita se seca ¿no? no, si lo arranca con un piloncito de tierra lo va a solo a meter allá así como cuando estábamos sacando las palmeras ese poco de tierra así que eso así pero no el mango hasta una parte es así bien seca se daba el mango se le queda el mango se le queda hasta embarriarse pero sobreviven en el grano en el verano pues si ahora por eso por otra vez para allá para los de mango cosechar pobre si deja de maltratarlo si hay que hay que hola ah palo de pito la gladi tiene una y siempre es raro el pito y si siembra eso la rama la rama la rama ah si hay tres palos ah si hay ah ok y ahí están se pueden traer por este lado y los palos frutales que nosotros sembramos ahí están los de anona se cosecharon los de allá los de anona ah si ahí están todos bueno la mayoría no le logramos ni una como no la íbamos a buscar la gente la llevó ah se fueron ya todas si ya pasó la cosecha y echaron como cuantas había uno que tenía como 25 fue la y no dijo bien dijo porque hubiera dicho bien hubiéramos porque a mí la que más me gusta la rosada la rosada si nosotros no logramos lo logra otra gente así también lo bueno es que no se desperdiciaron exacto que alguien la disfrutó pues que el chivo que la plaga se enrobo árboles ajá ay querida ay pero está oscurando ya bajemos pues bajemos todavía no prueba a venir que tal no nos cuidamos y ni la vamos a lograr la de ahorita yo creo que que crezca sí porque está llena las pozas yo creo que bajaría damos la hora son las 3.22 empezó a llorar a llover hace como una hora como a la una ah porque no me dijiste que te iba a caer cuando íbamos a salir va va entonces la una sí como máximo una hora más que media hora quizás me dice hueso como de una crecer en los ríos me dice hueso de hierba allá arriba ha caído una tormenta como que era diluvio en San Antonio ah en San Antonio yo también la patria me mandó una foto de naranjo también las calles inundadas en naranjo si viera la gente abatida me dice por y una llovedera me dice hueso que no tenés idea y fue bastante rato fue bastante es que tuvo que haber sido bastante una hora ese hueso que llovió porque llovió fuerte pero imagínese que a veces llueve en las noches bien fuerte y no se ve ni la creciente no mi amor es que lo que pasa es que el agua se lo va aquí abajo y cuando la cuando la cuando la cuando la agua es arriba por poco que llueva los reestres ya no se tienen más ya no ya está el agua la tierra ya está empapada ya está cabal solo se descurre y hay crecientes que vienen en las noches también si crece más en la noche y hay crecientes que no crecientes y vienen a otra no fíjense que peligrosas no son porque no hay nadie en los ríos previamente esto es el naranjo ayer ayer que llovió miren huela pero eso parece como que fuera son sonate cuando se inunda todas las carreteras no me estaban sin nada estamos inundados pero la otra ya veron esa calle yo me la puedo ahí andamos nosotros se me echó el agua ahí andamos nosotros también esta es la otra de ahí huela es que si fue tormentón ahí arriba como no yo veo toda esa agua fue la que bajó si toda esa agua bajó ayer aquí por eso que estuvo bonita como arroz y si nosotros estamos aquí y viene la creciente del río nos lleva la vamos a perder por eso dije aquel día agarramos el naranjo ahora podemos agarrar desde acá porque va a crecer va a crecer porque estás más duro ah si hombre gracias don Garza le agradezco